Música Hoy es lunes 8 de agosto de 2011 Estamos aquí en el parque Julio Monagas en el municipio de Bayamón No tan lejano del tapón, se escuchan los carros pero por aquí no pasa ninguno Esto está bien cabrón, hay unos caminos por aquí para meterse a escranbear con la bicicleta Mira yo me metí ahorita por el fango y le ensucie más de lo que estaba Uno se cansa con cojones, es buen ejercicio, se pasa cabrón en el bosque Vine solo esta vez pero yo como que vine a explorar primero y luego vengo a traer amistades y seres queridos Para que la pasen bien aquí también Y pues pasé por un árbol que no se ven las ronchas en mi brazo pero me arde Algo me pasó, toqué la rama, me guayó, algo hizo ese árbol Árbol brujo del tiempo de los indígenas Y pues si en verdad vengan para acá, esto está cabrón aquí Cabrón es una palabra que se queda corta para describir la belleza y el esplendor Y la ricura que uno siente cuando está aquí Así que vengan para el Parque Julio Monagas en Bayamón cerca de La Goya, cerca de donde explotó Capeco Ustedes saben donde es ya A ustedes vengan aquí de chiquito pero no es lo mismo hacer algo de chiquito que hacerlo de grande ¿Está bien? Vengan para acá ¿Qué tal? Hoy es martes 9 de agosto de 2011 Y este es mi segundo día corriendo en el Parque Julio Monagas Del pueblo de Bayamón, mi pueblo Vivo ahí, me crié ahí Nací ahí, todo ahí Acabo de subir una cuesta Con la bicicleta La cuesta, me tardé subiendo la cuesta 10 segundos Pero creo que tengo que descansar una hora Así fuera de forma estoy Y correr bicicleta por el monte este está cabrón Hay unos caminitos bien chéveres Todavía con miedo Bajo por las cuestas con el freno pegado Pero algún día Bajaré sin freno Y no me romperé la cabeza En serio, si no han venido para acá Si hace años que no vienen Porque todo el mundo lo traían de chiquito aquí Por lo menos todo el mundo del área Tienen que venir ahora Esto es más grande de lo que yo pensaba Más bonito de lo que yo pensaba Se pasa bien con la bicicleta Es un buen lugar para atraer la novia Y darle para abajo en el monte O decirle cosas lindas al oído Una de dos O las dos mezcladas Está lindo esto aquí Tienen que traer comida Se siente cabrón estar mirando los árboles Y esto es Bayamón El pueblo del tapón y del chicharrón Pero aquí No se escucha ni un carro Solamente los pájaros Yo creo que ya puedo irme O no Voy a comerme una barrita De nueces y mantequilla de maní Porque vine para acá Sin comer nada Bueno, bebí café nada más Y me fue peor con el café Me sentía como con ganas de vomitar Así que es mejor venir en ayuno Y el café te deshidrata Así que Es verdad Es mejor venir en ayuno Pero Ven al parque Yo creo que esto es lo mejor de Bayamón Ahora mismo Aparte de La cabeza de Cristian por supuesto Eso fue un chiste Que no le doy risa a nadie Que no le doy risa a nadie